¿Qué pasa con Ángel Hilario? Pero al aparecer en la lista de la Agencia Estatal Antidopaje en sancionados, puede dar lugar a ciertas personas, incluyendo nosotros, que apareces como sancionados, pero nada más lejos de la realidad. Y tu caso yo creo, que es uno de los casos más raros que he visto yo en los 29 años de tribunal, ahora nos vas a explicar tu versión. Porque tú apareces ahora mismo, que te han puesto una condena de 4 años, y nunca has pasado un control, nunca te has negado a hacer un control, ni nunca te han hecho un control. Nunca, de hecho yo en la Agencia Antidopaje no tengo contacto con ellos en ningún momento, simplemente vía carta, notificaciones que me han llegado, no sé si quieres que te cuente mi caso. Bueno, en tu historia, por lo que tenemos aquí los datos, empiezas a hacer dualon, pero sin licencia en abril del 2012, un dualon de Vic, un puesto 80. Luego sigues en el 2012, bueno, con unos puestos mejorables, pero también eran de menos nivel los trialones, 22 en trialones locales y tal. Y de repente, todo esto en 2012, te federas en 2013, y a principios de 2014, te llega que te han metido, sin comerlo ni beberlo, en el programa Addams. Hay que decir que el programa Addams es un programa, bueno, caben trialetas de todo tipo, pero bueno, básicamente yo en mis 29 años que llevo como trialeta, es el primer caso que conozco de un trialeta popular, que sin comerlo ni beberlo, le meten en este programa, y que es lo que tuviste que hacer, rellenar lo que te piden ahí. Me recibo una notificación en el 2014, en la cual no le hago mucho caso, porque realmente yo no entiendo nada de esto. La segunda notificación también hago caso omiso, porque me parece totalmente desproporcionado. Porque los trámites que tienes que poner, dónde vas a estar cada tres horas, o sea, cada día como... Tienes que poner durante tres meses dónde vas a estar, en cada momento del día, durante los próximos tres meses, dónde trabajas, cuál es tu puesto de trabajo, qué horario trabajas, dónde vas a entrenar, qué competiciones vas a hacer, cuando yo ni siquiera sé las competiciones que voy a hacer. Porque todo esto fue en 2014, en 2014, aparte que tus resultados, bueno, que como hiciste una carrera, el Campanato de España, de distancia olímpica en Grúpuda, y haces el 56, es decir, popular total. Soy popular, me encanta el deporte y lo hago, porque... y esta agencia española antidopaje que me entra a... no lo entendía, no entendía en ningún momento cuál era... Pero bueno, de todas formas, me pongo manos a ello, intento rellenar todos los datos que me piden a través de la plataforma Adams, y lo envío, lo... lo hago impreso, lo envío a la... a la agencia antidopaje, y me es devuelto este... como que falta algún dato, porque yo realmente soy un ignorante en este... en este caso. Pero, como, son datos... Son datos... no, es... es muy exhaustivo, muy exhaustivo, y yo no llego a... no llego a... a tanto. Entonces, me... me manda una notificación la agencia antidopaje como que yo voy a ser sancionado por... 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 por este motivo. Yo alego... alego... en base a lo que yo siento, les escribo una carta, un certificado, de mi puño y letra con mi... a la agencia antidopaje, y me es devuelto... no... no le hacen caso a esta carta, y... y bueno, me... me reclaman. Que tú ahí pones tu... lo motivo... Mi motivo, sí. Mi motivo es por lo que considero... lo que considero que no... que no... que no entiendo este... este... este interés de... de... pero bueno, al final me sancionan durante... para... para... en marzo me llega la noticia de que me sancionan un año... Que te quitan... lo que es... que te quitan la... Que me quitan la licencia federativa durante... la licencia federativa durante... que no puedo competir a nivel nacional, me quitan la licencia federativa durante un año. Yo lo recibo en marzo y pienso que esta licencia me... o sea, yo el año... pasa en marzo del año siguiente a... ha descurrido un año, ¿no? Pasa este... este año y en abril, el 30 de abril, compito en Madrid en una prueba popular de la ley que... la federación española... Que es lo que nosotros... bueno, hemos contactado con... con la federación y con... con la agencia antidopaje... el tema es que tú compites en esta carrera a una semana de cumplir sí, en principio yo no tenía de hecho en la resolución aparece como el 24 de abril acaba el año, pero al parecer no sé por qué trámites burocráticos y esto realmente la sanción era desde el 9 de mayo, entonces claro, faltan nueve días a nueve días de cumplir y compites un super, super sprint que era que podías competir con una licenciado de un día y la agencia porque era una prueba al ser la de Madrid, la de la Copa de Europa, estaba incluido dentro de todo el programa y es ahí cuando ya te viene o sea que realmente la sanción de cuatro años es por este motivo, por haber incumplido el plazo de un año por nueve días del plazo de la falta de localización o sea, de la no la localización anterior es algo que no es decir, que es lo que el caso hombre, yo no voy a decir si es injusto o no hay unas normas pero bueno que luego ves gente que se niega a hacer un control que la agencia le sanciona y lo han recurrido les han absuelto pero que se niega porque quiere y luego ves tu caso que ahora mismo cuatro años privado de licencia sin realmente negarte nunca porque nunca te has negado ni nunca te has tomado nada por lo menos demostrable porque nunca te han hecho tan siquiera un control yo vengo de la agencia antidopaje expresamente para eso porque yo necesito que me hagan el tipo de control que haga falta y como es que yo me expongo a ello o sea que yo no tengo nada nada que ocultar aparte que los resultados no son resultados que digas joder es que este tío se está metiendo ni nada es un trialeta popular sin más sinceramente me han jodido me han jodido no sé si es injusto yo lo considero injusto vamos a intentar ir al TAS con esta situación porque para mí me han quitado la liciente me han quitado y sobre todo viendo que hay gente que se ha metido un agravio comparativo que se ha metido de todo este último caso de una persona que dice que un filete ahí que la carne de México que la han venenado que tal y en tu caso que no has hecho nada y caen dos años o recurren y consiguen que esa sanción sea más pequeña y no entiendo realmente lo considero injusto totalmente lo considero injusto mi situación no estoy pasando estoy pasando un mal momento mi familia también me están acusando de algo que yo también nunca claro es que el tema es ese que al aparecer ahí como sancionado la gente lo ve pero bueno por lo menos decir que y esto hay que dar testimonio o sea que tú es que que fue por no rellenar una cosa sí por ignorancia y por dejadez quizá y en su momento lo rellené por ignorancia por no rellenarlo de forma correcta cumplo mi año de sanción y a nueve días yo pensando que realmente yo ya había cumplido mi año de sanción porque yo me llega el marzo de marzo desde marzo hasta abril que yo compito yo pensaba que ya había pasado más de un año que fue a finales de abril la última semana de abril yo pensando en todo momento que mi sanción ya había más que pasado y bueno la federación se entera y me cae esta sanción que bueno yo considero injusta yo lucharé por mi inocencia y sobre todo me siento dolido por esta situación que he tenido comentarios de gente que me han hecho daño porque realmente yo no sé tiene que conocer el caso de cada uno y la gente a veces juzga sin saber la situación que es lo que puede llevar a equivoco a la gente que en la lista de sancionados claro te viene ahí pero te viene un artículo un artículo que tiene varios apartados y varias letras sinceramente no entrado a ese enlace ni entran ni entran en las letras pero que vamos que lo que está claro es que tú ni te has dopado ni te has negado a pasar otro nunca nunca me han hecho un control la agencia antidopaje jamás me ha hecho un control ni me han llamado en ningún momento para hacer un control ojalá la agencia antidopaje lo que tiene que hacer pedir control es ir a cualquier tipo de prueba tanto a nivel popular local, nacional y estar allí y hacer un control a las personas que consideren tanto al azar o como sea como si consideren a los 30 primeros a los 40 y básicamente que eso es que tú eras un novato ¿no? porque no sé si hacías deporte anteriormente sí yo llevo tiempo haciendo me encanta el deporte he estado preparando posiciones y de ahí pues empecé a involucrarme un poquito en la viz y tal y al final pues me decanté por el triatlón y nada sin comerlo porque en un año de hacer triatlón te has sacado la licencia y ya te encuentras con esto que es realmente hay que decir que hay que recalcarlo el programa Adams bueno pues tiene que estar para gente que sea profesional es un poco complicado y necesitas tener un recurso abogado que te ayude porque no es complicado yo creo que es más para gente profesional hay muy poca gente metida en este programa y no entiendo de hecho yo hablaba con compañeros míos de triatlón que hacen triatlón como tú gente que hace triatlón y que me decían que no sabían de qué iba a ese programa no entendían entonces yo me chocaba ¿no? ¿por qué? ¿por qué me han metido a mí en ese programa? y es lo que intento hablar con la agencia de Diego Valga estamos en ello intentan saber el motivo de por qué porque puede haber terceras personas y cómo con terceras personas son capaces hay que decir que en el programa Adam la agencia estatal tiene se basa para meter a la gente en el reglamento 641 barra 2009 hay una serie de eso igual alguien o terceras personas sin tú saberlo te hayan acusado porque claro hay gente que acusa a otras personas anónimamente a la agencia y a lo mejor ha sido por eso pero vamos que es muy raro yo sinceramente 29 años que llevo de triatlón bueno la agencia al principio no era así pero bueno el primer caso de una persona que sin resultados o sea un novato que le metan directamente bueno pues si quieres decir algo a los que nos van a ver pues nada que seguiré luchando por mi inocencia y que que nada que no sé la verdad que estoy pasando un mal momento y no le deseo esto a nadie sinceramente porque considero que el deporte es eso es salud es vida y jamás me he dopado ni me doparé venga bueno pues nada no le deseo no le deseo